En el próximo capítulo de Cazadores de la Historia Con un bolso y entre ruedas partía esta canción Entre nieblas y los vientos me aferraba algún dios Entre mis sueños y cantares aparecía tu voz El sentido de desgarro se amarraba con el tiempo Y en la nado supe que tenía todo alrededor Quedan momentos y lunas por seguir Quedan los vientos más fuertes por resistir Quedan las miradas y recuerdos Un par de cartas por escribir Quedan las huellas Y guías hacia mí Y guías hacia mí Oh, 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 oh